Bien, buenas tardes, presidenta, compañera Blanquer. Antes del verano ya habíamos hablado en esta misma Cámara de por qué era absolutamente necesario cambiar el marco normativo en el que nos estamos moviendo actualmente. Hablábamos entonces de las consecuencias derivadas del fatídico 135, una reforma constitucional que, como saben ustedes, nosotras hemos calificado como uno de los momentos más negros de la democracia. No nos vamos a cansar de insistir en la infamia que supuso aquel episodio. Los supuestos paladines de la Constitución del 78 se cargaron en una sola noche todos los componentes del Estado Social que quedaban plasmados en esa Constitución. La literalidad nunca se cambió, la materialidad quedó completamente destrozada. Un año después llegó el señor Montoro, hoy aquí presente, buenas tardes, señor Montoro, y no contento con el gesto despótico de haber legislado contra su pueblo, no solo con ello, sino que además un año después se atrevió a modificar él solito, él solito, con algunos secuaces, eso sí, pero él solito, el bicameralismo español tal y como lo define el texto constitucional. Como ustedes saben, en el desarrollo orgánico del nuevo 135, la ley que hoy estamos aquí discutiendo, el señor Montoro se fumó todos los artículos que conforman el parlamentarismo español como un bicameralismo asimátrico. Y es que, si bien la Constitución solo recoge dos momentos excepcionales, dos momentos excepcionales en los que el Senado tiene capacidad de veto, es decir, la aplicación del 155 o las reformas constitucionales, el señor Montoro decidió vía orgánica otra cosa. Y se quedó tan ancha, ¿verdad? Me voy a detener solo un momentito en hablar del Senado. Ya lo dijimos hace un par de meses, en el primer debate sobre el techo, pero ciertamente el sesgo descaradamente conservador que tiene esta Cámara la hace difícilmente legítima, por no decir abiertamente ilegítima, puesto que viola el principio de proporcionalidad democrática y en la medida en que viola ese principio se aparta y se convierte en un antagonismo de la democracia. Pues bien, esto ha permitido, como ustedes saben, que una minoría en votos se haya convertido en una mayoría en el Senado, lo que confiere a la democracia española ese título de low cost que en tantas ocasiones ha insistido aquí en esta misma tribuna el señor Tardá. Pero es que, además, de paso, el señor Montoro mutiló la capacidad de iniciativa presupuestaria que confiere en exclusividad la Constitución española en su artículo 134, como creo que recordaba anteriormente la diputada Blanquer. Claro que a eso el señor Montoro en aquel momento le dio igual, ¿verdad? Eran aquellos tiempos en los que el PP patrimonializaba a las instituciones como Cristóbal por su casa. Pero bueno, llegamos ahora a este punto y afrontamos este trámite, digamos, con la propuesta que ya habíamos hecho anteriormente al Gobierno, con la necesidad de cambiar ese marco normativo en el que nos movemos, en esa anomalía. Esto nos debe permitir superar limpiamente el escollo de la elaboración de presupuestos generales del Estado y, sobre todo, nos debe permitir pasar por encima de la barrera del 1,3% de déficit que estableció entonces el señor Montoro y evitar así, como decía, el bloqueo de un solo partido, el bloqueo de una minoría convertida espuriamente en mayoría. Sin embargo, las derechas en este país, que no tienen la mayoría de este Pleno, ¿verdad?, prometen hacer valer su mayoría en la mesa del Congreso, retrasando quizá, quien sabe, en todo lo posible su tramitación y llegando seguramente a torpedearlo, si pudieran, hasta el hundimiento, de tal forma que no se aprueben los presupuestos. Ello supondría sustraer al soberano aquí representado la decisión que, según marca el artículo 150 del reglamento, corresponde en exclusiva a este Pleno. Ello elevaría el filibusterismo parlamentario, que ya hemos visto expresado en esta Cámara, a su máxima categoría. Pues bien, en su afán por entorpecer la labor de un gobierno, que dicen algunos, sostenido por populistas e independentistas, resulta que ahora comprometen la propia gobernabilidad del Estado. Y, francamente, del Partido Popular tampoco íbamos a esperar demasiado. Todos sabemos que esta actitud de niño, al que le han quitado el juguete, pues hace que se retiren a una esquina y pretendan que nadie pueda avanzar porque ellos ya no son los jefes de la tribu. En fin, como digo, no deja de ser esperable. En el caso de Ciudadanos sí me sorprende más. La situación, yo diría que, al menos, es contradictoria. Saben ustedes, diputados y diputadas de Ciudadanos, que la jugada del PP en el Senado es sencillamente infame. Ustedes lo saben. Y saben que se apoya en una institución a la que ustedes han criticado tanto como nosotros por sus graves carencias de legitimidad. Saben, además, de la urgencia del trámite para poder cuadrar los presupuestos y saben que este es el único mecanismo para deshacerse de tamaño atavismo. Pero, oh, Dios mío, esto supone sumarse a la anti-España. Y, claro, entre ser vanguardia del cambio o garante del destino único en lo universal, se diría que ustedes han elegido lo segundo. Por tanto, y una vez superado el trámite de hoy, auguro que vamos a tener dificultades para poder avanzar en esta ley. Ahora bien, eso no exime al Gobierno de tener que gobernar. Y esto debe quedar absolutamente claro. Primero, porque hay una responsabilidad manifestada, como ya se ha citado en el artículo 134. Y, en ese sentido, el Gobierno tendrá que cumplir y presentar a estas Cortes un proyecto. Pero es que, además, y aquí me voy a detener también un poco, señora ministra, ustedes mismos saben, como sabemos nosotros y como sabe todo el mundo, que mantener el déficit en el año 2009, en el 1,3, es sencillamente suicida. Suicida para la nación y, detrás, para cualquier Gobierno que quiera sustentar semejante medida. Usted sabe perfectamente el perfil de desaceleración económica que se está conformando. No hemos salido de una crisis y aparecen nuevamente unos nubarrones. El sector exterior se habla ya de una caída de seis puntos en valoración, en ocho puntos en volumen, sobre las estimaciones fijadas para este año. Ello implica que la aportación neta del sector se quedará aproximadamente en cero. Hay una caída de las importaciones en Italia y en el Reino Unido. Ha habido turbulencias en Argentina y en Turquía, etc. Por otro lado, la demanda interna sigue caracterizándose por una atonía sistemática ya prolongada en el tiempo. Y esto tiene que ver, usted también lo sabe, con esos bajos salarios y con la capacidad del ahorro y el consumo de las familias españolas, que, como ustedes saben, está básicamente agotada. Por tanto, es necesaria una política fiscal expansiva, ahora más que nunca. Y hoy más que nunca el Estado debe involucrarse en la actividad económica, no solo para generar confianza y certeza en los agentes económicos, sino, sobre todo, entre la ciudadanía. Señorías, aunque ha pasado ya una década desde el inicio de la crisis, todos tenemos claro y fresco en la retina, algunos lo tienen fresco en el estómago, cómo llegaron las turbulencias y cómo la clase política de entonces, ante el trance de tener que elegir entre su pueblo o sus acreedores, eligió lo segundo. En esta disyuntiva nosotros lo tenemos muy claro. Pregunto ahora al Gobierno, ¿ustedes también lo tienen? Sería bueno tener una respuesta. Muchas gracias. Gracias.